Albacete es una de las provincias más solidarias de España gracias al incremento de donaciones de sangre. El pasado año se registraron casi 18.000 donaciones y 1.800 nuevos socios en la Hermandad de Donantes de Sangre. Es uno de los mejores regalos que podemos hacer porque el que da algo suyo da algo más que un dinero o un obsequio de cualquier otra índole. Un regalo transformado en cifras positivas que convierten a Albacete en la provincia con más donaciones de Castilla-La Mancha y en una de las más solidarias de España, contribuyendo así al buen funcionamiento de las áreas sanitarias. El problema de la necesidad de sangre es un problema del día a día en casi todos los hospitales. Necesitamos sangre, no podemos operar porque no hay sangre. Nosotros en nuestro hospital somos unos privilegiados y esa necesidad no la tenemos. Los componentes que se extraen de la sangre son los hematíes, las plaquetas y el plasma, siendo los hematíes los más utilizados. Un hecho vinculado con una mayor supervivencia de pacientes con leucemia y linfomas. El centro que mayor cantidad de componentes consume es el complejo hospitalario de Albacete. Este año se llama la atención que se ha reducido el consumo en nuestro centro. Se ha reducido en un 9% y gastando un total de 10.950 unidades. Consumo que es posible gracias a la solidaridad de los albaceteños, que han cerrado 2017 con más de 66.000 socios en la Hermandad de Donantes de Sangre, donde se destaca el papel de los más jóvenes. El mayor incremento se ha producido en la banda entre los 18 y los 30 años. Aunque a veces no lo parezca, tenemos una juventud bastante solidaria. Solidaridad y concienciación fruto de un trabajo constante con el que se ha llegado a 30 localidades, entre las que destacan las 1.450 donaciones de Almanza y el índice de donación de El Bonillo, que llega a las 135 donaciones por 1.000 habitantes. Es gracias a un trabajo continuo que la Hermandad realiza en sus campañas para que la población esté sensibilizada con la donación. Eso nos garantiza que el centro de transfusión tenga cubierta toda el área sanitaria con la donación de sangre. Y es que donar sangre es regalar vida. Un regalo que no tiene precio. Y es que el nuestro cuerpo está tremendo la gran cita.